Va Ayala con la pelota para el equipo de Plaza, toca de primera, el balón para Calleros. Calleros envía para la posición de Ayala. Ayala por izquierda con Kidd, Kidd por el medio, el balón para Guzmán. Más adelante para Évere, va el Africano. Toca por el sector derecho la pelota, viene impulsada para Agustín Pérez. Más atrás el balón la tiene el equipo de Colonia. Más atrás el balón viene para Calleros, le pegó mal a la pelota. Recupera Deportivo Maldonado, le pegaron para adelante, la para de Pecho Cantera. Cantera se envía por la última zona. Me gusta esta jugada, está el gol, tiró, rebota el golero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El árbitro está indicando que hay penal. Hay penal para Deportivo Maldonado cuando buscaba la pelota. El delantero Joaquín Ceballos, gran tapada de Guirín, pero lo empujaron desde atrás. Y exactamente a los 4 minutos 30, hay penal para Deportivo Maldonado, comentarista. Y bueno, muy buena jugada. Apareció el 10, apareció Cantera y apareció la magia en Deportivo. Notable pase a la espalda del zaguero Bogado. Picó Ceballos, definía ante la salida del guardameta Guirín, que tapaba. Pero después en la embestida se lo lleva puesto el gol al número 29 Deportivo Maldonado. Habrá que ver si terminan ratificando el penal. Yo creo que sí, no hay duda. Que en el intento, cuando despeja la pelota con los puños, sigue de largo y se lo lleva puesto al delantero. De todas formas, se va a revisar la jugada. Pero la buena, la gran oportunidad Deportivo Maldonado, que comenzó mejor en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, con las variantes del entrenador, le cambiaron la cara al equipo. Otra actitud del rojibarde en el segundo tiempo. Están atendiendo, están atendiendo a Joaquín Ceballos, que está atendido en el campo de juego. Están revisando en el bar la jugada, por la forma que va el golero. Porque casi siempre el golero va con la rodilla levantada. Y dice el árbitro, confirmación. Penal para Deportivo Maldonado, amigos oyentes de FM Voces. Un clásico, la barra de Chuy, panadería en los molinos de Zorro Dutra. Con la amable atención de Francis, panificado, roticerías bebidas, calle Uruguay, 200 metros del Camping Chuy. Vamos a ver quién es el hombre que va a pegarle la pelota. Es una jugada brava igual, ¿no? Porque no tiene forma el arquero de evitar el contacto también con el delantero. Sí, pero vio que va medio de costado. Creo que se ve la forma como sale el arquero, ¿no? Va a ir Canteras con el tiro penal para el equipo deportivo Maldonado. Seis minutos treinta de este segundo tiempo, cero por cero. El tanteador puede estar la apertura para el equipo deportivo Maldonado. Va a ir Canteras con el tiro penal para el equipo deportivo Maldonado. El árbitro acomoda a los jugadores que van a ingresar seguramente al área si existe rebote. Va a Canteras, da la orden el árbitro, larga carrera, llega la pelota, apunta, tira. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Deportivo Maldonado! A los siete minutos quince, el número diez, Cantera, puso las pelotas contra el palo, se lanzó bien, Guirín. Gana Deportivo Maldonado aquí en Colonia, uno por cero. ¡Bol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y estaba claro, de la mano o de los pies del mágico Maximiliano Cantera, con qué categoría remató el penal. Abajo contra el caño izquierdo del arquero que fue hacia ese lado, pero nada pudo hacer. Él mejoró deportivo, levantó en el segundo tiempo y está ganando uno a cero. ¡Bol, gol, gol, gol!